Erika Olavarría, periodista de France 24, tiene más detalles sobre los actos conmemorativos que han tenido lugar en Francia con motivo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Es la penúltima ceremonia del presidente Emmanuel Macron, que ha dedicado toda esta semana a conmemorar los 100 años del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero la que ocurrió hoy aquí, en el bosque de Compieña, 70 kilómetros al norte de París, es sin duda una de las más importantes y simbólicas, porque fue aquí el 11 de noviembre de 1918 que se firmó ese armisticio que puso fin al conflicto. Fueron los líderes aliados los que presionaron, le dieron 72 horas a los emisarios alemanes para que firmaran este armisticio. Y eso ocurrió a las 5 de la mañana de ese día, lo hicieron en el vagón del mariscal Foch, el jefe de las fuerzas aliadas, el jefe militar, un vagón que está reproducido aquí. Y aquí también se firmó el armisticio de la Segunda Guerra Mundial en presencia de Adolf Hitler. Y de hecho, esta era la primera vez que dos líderes de ambos países estaban aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Angela Merkel y Emmanuel Macron pasaron revista a las tropas de ambos países que estaban formadas al ingreso aquí a este memorial. Posteriormente desvelaron una placa en que reiteran la importancia de la reconciliación franco-alemana. Y después visitaron la reproducción de ese vagón donde firmaron el libro de oro. Y donde se dieron un apretón de manos que recordó a otro muy importante, el del presidente François Mitterrand y del canciller alemán El Mutkol. En 1984 también un apretón de manos por la reconciliación. Así que fue una ceremonia muy simbólica que puso obviamente en alto la paz, pero también muy europea. Se escuchó la marselleza, el himno alemán, pero aquí también sonó el himno de Europa. Porque ambos líderes, pese a que no están pasando uno de sus mejores momentos, son los líderes, son la gran dupla que da la base a la Unión Europea.